Hoy en China se ha llevado a cabo la ejecución de un hombre de 41 años que había sido sentenciado a muerte. Porque sí, en China existe la pena de muerte. Y si quieres saber por qué lo condenaron a muerte y por qué creo que la pena de muerte debería existir en países como España o en otros de Latinoamérica, al menos en algunos casos, quédate que te lo explico. Hola, soy el Alien Rosa y vivo en China desde hace 7 años. Y déjame explicarte cómo la señorita Zhu, de 21 años, el día 1 de noviembre de 2021, decidió salir un rato a correr en el parque. Ella se puso sus cascos, se puso una bandolera en el brazo para llevar el móvil y así escuchar música mientras corría un rato. Y entonces, mientras estaba corriendo en el parque, el señor Zhang, de 41 años, se acercó a ella pidiéndole que le diera el móvil, amenazándola con un cuchillo. Entonces los dos empezaron a forcejear el uno con el otro hasta que el hombre consiguió arrebatarle el móvil a la chica. Pero entonces la chica empezó a pedir auxilio, a gritar, a llorar, vamos, que era muy escandalosa. Y entonces es cuando el tío decidió darse la vuelta y solo para silenciarla decidió asestarle varias puñaladas a la chica. Y evidentemente la chica acabó falleciendo. Entonces el tío metió a la chica allí entre medio de unos arbustos para que quedara un poquito escondida, digásemos. Y al llegar a casa, el tío vendió el iPhone de la chica. Pero durante la noche estuve dándole vueltas, dándole vueltas, que quizás debería esconder mejor el cuerpo, debería deshacerse del cuerpo. Así que al día siguiente se levantó y fue a intentar deshacerse del cuerpo. El tío llegó a la escena del crimen y decidió meter el cuerpo de la chica en una bolsa de plástico junto con el armomicida, en este caso el cuchillo. Y todo junto lo decidió tirar a una especie de río que pasaba por en medio del parque, río, lago, un lago de estos artificiales que se hace en medio de los parques. Lo decidió tirar ahí. Pero por suerte, tres días después, el cuerpo fue hallado por una pareja de ancianos que andaban paseando por el parque y comunicado a la policía local. Y gracias que China está plagado de cámaras, que en cualquier rincón hay una cámara donde te pueden identificar, no tardaron ni un día en encontrar al señor Zhang y tener evidencias, pruebas para condenarlo por delito de robo, por asesinato y por deshacerse de un cuerpo. Además de que el tío había estado 18 años en prisión, por robo y había salido libre en 2016. Así que el juez no vaciló y lo sentenció a muerte. Y quizás os estáis preguntando que por qué os he contado todo esto. Pues bien, me ha parecido un buen ejemplo, un muy buen ejemplo de por qué a veces debería aplicarse la pena de muerte. Y seguro que te puedes hacer una idea de cuáles son los más obvios. Los de asesinato, violaciones, violaciones a niños, entre otros. Y bueno, luego están los menos típicos, como es el tráfico de drogas. También está penado con muerte. Y crímenes contra el Estado. Así como digásemos que es un comodín por si haces algo que no les gusta. Pues bien, tomando como partida el pensamiento español, que es más de reeducación que de castigo. Obviamente me parece una locura condenar a alguien a muerte por tráfico de drogas o porque diga algo feo al Estado que no le guste. Pues bien, tú puedes pensar que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Pero te voy a decir una cosa. Esta gente, estos asesinos que están en la cárcel, cuestan al Estado unos 20.000 euros al año. 20.000 euros al año que salen de tu bolsillo. Solo para que este asesino pues pueda reeducarse. Fijaros en el caso que os he contado yo que el tío estuvo 18 años por robo en prisión y 18 años no fueron suficiente. Y pensar, 18 años en una cárcel china de hace X años, que aún eran peor que las actuales. Aún así el tío sale de la cárcel y no tarda ni tres años en no solo delinquir y volver a repetir el delito, que seguramente lo había repetido muchísimas veces antes. No solo eso, sino que decide llevarlo al próximo nivel y asesinar a la chica. Y sinceramente no me hacen falta ver ni estadísticas de reincidencia ni nada. O sea, es maldito obvio. Maldito obvio cuando ves que en Barcelona, y siempre hablo de Barcelona porque es donde yo vivía. Pues bien, Barcelona se ha coronado con el título de la ciudad con más carteristas de Europa. La número uno. ¿Y qué puede hacer la policía en contra de esto? Pues los agarran, los meten un día en el calabozo o ni eso incluso, y otra vez para afuera a seguir robando carteras. Porque no llega a 400 euros. Y claro, joder, da igual si han robado 50 carteras con 200 euros. Lo importante es que un crimen no ha llegado a 400 euros. ¡Pum! Lógica española. Y no estoy diciendo ni mucho menos que los robos tuvieran que ser penados con la muerte, ¿eh? No entendáis eso. Pero también os digo que cuántos de estos carteristas empiezan por robar carteras y acaban pegándole una puñalada a alguien. Porque seamos realistas. Estos delincuentes es muy poco probable de que vayan a menos. Vayan a delinquir menos. Y más aún cuando apenas hay repercusiones a lo que tú has hecho. Y ahora yo os pregunto, ¿creéis que merece la pena a un asesino, a un violador, a un pedófilo, meterlo en prisión durante unos años con el objetivo, el objetivo de reeducarlo y después soltarlo otra vez con la posibilidad de que reincida? Pues yo opino que no. Aunque considero que hay una condición muy importante. Y es que te tienes que asegurar que la prueba sea 100%, la prueba para condenar a alguien a muerte, sea 100% verídica. Y China realmente lo tiene muy fácil con las cámaras que tiene por todos lados. Porque esas cámaras no sirven para espiar a la gente. Esas cámaras sirven por si ocurre un delito, encontrar al agresor por una identificación de una IA automática y para ver qué ha pasado, ver los hechos. O sea, para poder condenar a alguien lícitamente. No como pasa en España, que cuando una mujer dice que un hombre la ha violado, pues directamente el hombre pasa a ser culpable, sin derecho a su inocencia. Y claro, es que en muchos casos de violencia es la palabra de uno contra la del otro. Y yo sé que muchos, cuando les hablan de esto, de las cámaras, de poner cámaras en la calle, en sitios públicos y todo eso, pues se ponen muy quisquillosos con su privacidad. Pues bueno, dejadme deciros una cosa. La calle es pública. Pública, no privada. Además, que si tanto te importa la privacidad, ¿qué haces en YouTube? Si estás recogiendo tus datos. Estás recogiendo todos los vídeos que tú ves para recomendarte otros vídeos, para venderte otros productos que pudieran interesarte, para ponerte publicidad objetiva hacia ti. ¿Y me estás diciendo que es mejor recoger datos con ese objetivo que con el objetivo de mantener las calles seguras? Pues bueno, gente, ya sabéis que con estos vídeos yo comparto mi opinión y os comparto cómo son las cosas por aquí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos, amigas, enemigos y enemigas, con todo el mundo que podáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!